La vida de los habitantes del poblado de San Germán en el municipio del Guinero de Urbano Noris se ha vuelto más agitada de lo habitual. La proximidad del huracán Matthew a tierras cubanas ha generado varias acciones preventivas para reducir los posibles daños ante el impacto del fenómeno atmosférico. Más de 4.700 personas que viven en lugares de riesgo de inundación están siendo evacuadas a lugares seguros, mientras se garantiza el suministro del agua potable a todos los consejos populares del municipio. En estos momentos, en el municipio ya se está disponiendo todo lo relacionado con la evacuación de aquellos lugares más vulnerables. Sabemos que tenemos la cercanía de Río Cauto, que es en la parte sur de nuestro territorio, y varias comunidades ya se disponen a la protección que se le va a hacer a los pobladores que más peligro pueden correr en este sentido. Y en el caso de alimentos, hemos estado observando todas aquellas áreas bajas donde tengamos que extraer todas las producciones agropecuarias, en el caso de productos como la yuga, el boniato, hemos movido hacia lugares altos los animales. En el central Urbano Noris se tomaron todas las medidas para preservar las más de 4.300 toneladas de azúcar que se mantienen en los almacenes, mientras se trabaja en el dernaje de las 21.000 hectáreas sembradas de caña. Hemos hecho trabajo del cierre de todas las estivas con nylon de propulitileno y bien cerrado la limpieza de las canales y los tragantes alrededor del almacén. En el ingenio y sentido general se han limpiado todos los techos, se han limpiado todas las canales, tragantes, se han conservado los motores de altos voltajes donde se han puesto nylon para evitar que se nos vayan a tierra. Entre las acciones que se realizan en Urbano Noris sobresalen además el dernaje de las zanjas en zonas bajas, la protección de los locales vulnerables y el almacenamiento en lugares seguros de los productos alimenticios. Por su parte, la panadería principal del territorio produce diariamente más de 6.000 panes durante 24 horas para garantizar la alimentación de los habitantes del municipio. A pesar de la aparente calma en el municipio, el dinero de Urbano Noris se toman todas las medidas necesarias para proteger las vías humanas y la economía del territorio ante el inminente paso del poderoso huracán Mateo por la región oriental del país. Desde aquí seguiremos informando Elias Rodríguez y Juan Gabriel Gordín para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.